Solo salí para decirte que en CS Club hay nueva colección Entramos volando directamente a CS Club porque Jessica tiene todos los detalles para contarnos acerca de la nueva colección ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Fabiana? Claro que sí, comentarte que estamos con la colección nueva de Alto Verano 2024 Te voy a mostrar por este lado esta hermosa polera que nos ha llegado en color blanco, es estilo Oversight Esta polera rosada que es corta, que también es un estilo Oversight Este vestido color rosado con lentejuelas es un bolichero, miren en la parte de atrás que tiene un escote que lo hace ver muy sexy Tengo un vestido que sé que te va a gustar y que me gustaría que te ensayes, mira hermoso y en la parte de atrás tiene un escote Perfecto, entonces ese vestido me lo voy a probar Miren que tal me quedó, me siento fabulosa Mira que te quedó divino, hermoso el vestido con detalles de corazones Con un escote en la parte de atrás, bueno eso es lo que trae la línea de C.C. Yang, es una línea juvenil, tenemos para todo Quedé encantadísima con este vestido pero quiero ver más porque sé que tienen un montón en su nueva colección Claro que sí, por este lado le vamos a mostrar los colores estampado, este estampado tropical, un vestido largo que tiene un escote en la parte de adelante Es muy elegante, la vez no es bien para que lo use diario Tengo también este enterizo que tiene un hermoso escote también en la parte de atrás Tengo por este lado lo que es la lucita, es muy fresquita, es de algodón Este hermoso conjunto que es una falda, tiene un crop top hermoso con detalles en piedra Que este es el que me gustaría que se ensaye Fabiana, para ver qué tal le queda Me parece perfecto, entonces ese también me lo voy a probar ¿Qué tal? ¿Te gustó cómo me quedó? Claro que sí Fabiana, me encantó cómo te quedó Quiero que te des una vuelta para que aprecien el detalle que tiene en la parte de un lado que tiene el corazón Que lleva piedra, aquí a un lado en el brazo también en la parte de atrás el escote que es muy bonito Aquí puedes encontrar eso y más Definitivamente este conjunto me lo voy a llevar Pero quiero seguir hablando de los zapatos y carteras que también tienen SS Club Claro que sí, la línea SS Club trae lo que es carteras y calzados y accesorios Por este lado le vamos a mostrar lo que es los colores que nos han llegado, los colores vibrantes Como ser el lila, nos ha llegado los colores neones Tenemos los colores clásicos que nunca faltan Que lo que es el color nude, el color hueso y el color negro Muchas gracias Jessica por este recorrido Miren qué bonito, este definitivamente me lo llevo junto con los tacones Que también están bastante lindos Claro que sí Fabiana, te quedó muy lindo Y los invitamos aquí a todo en la tienda SS Club SS Young en el Ventura Mall Planta Baja Local 56 Para que pueda conocer más de nuestra colección Hasta luego en la tienda SS Club Y, 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 y J격